Sí, nosotros teníamos planeado ya un operativo para hacerse para estas fechas, pero bueno, pensábamos que íbamos a poder hacerlo sin la presencia de esta emergencia, pero en buena parte teníamos, por ejemplo, agua potable que habíamos ya trasladado a la provincia, que la estamos usando para la emergencia, y de alguna manera también vamos a llegar al impenetrable. En este caso, bueno, el operativo iba a ser centrado en esa región, ahora lo hemos tenido que extender también a otras partes de la provincia que son afectadas, pero para nosotros el impenetrable es un objetivo por sus vulnerabilidades, por la situación de la población, que no queremos descuidar, y junto con las autoridades de la provincia pensamos abordar de manera conjunta.